Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, presidió la mesa de trabajo con el presidente del Poder Judicial, Juan Antonio Magaña de la Mora y los líderes parlamentarios en el Congreso local, así como de los seis partidos políticos. Reina García refrendó el compromiso del gobierno de Michoacán de trabajar en coordinación con los poderes del Estado y juntos contribuir en el desarrollo de la entidad. A iniciativa del Ejecutivo Estatal, se instaló esta mesa de trabajo, cuyo objetivo es, además, escuchar de manera permanente y abierta los planteamientos y puntos de vista de los partidos políticos, para establecer una agenda común que contribuya al desarrollo y vida democrática de la entidad. Reina García expuso que es interés de la Administración Estatal entablar estos encuentros para que, en un marco de respeto y compromiso, se construyan las acciones que Michoacán requiere para dar resultados a la ciudadanía. Legisladores y dirigentes partidistas expusieron sus inquietudes respecto de los diferentes temas que atañen al Ejecutivo de Michoacán y mostraron su disposición por respaldar las acciones del gobierno estatal para resolver las necesidades más urgentes. Estuvieron presentes los líderes parlamentarios del PAN, Alfonso Martínez, del PRD, Silvia Estrada, del PRI, Salvador Galván, además el presidente del Congreso del Estado, Fidel Calderón Torreblanca y el diputado Uriel López. Participaron los dirigentes del PAN, Miguel Ángel Chávez, del PRI, Osvaldo Fernández, del PRD, Víctor Báez, del Trabajo, Reginaldo Sandoval, del Verde Ecologista, Jonathan Zanatta y del Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.